Se confirmó que Mario Ayala será a partir de febrero del próximo año el nuevo diputado por el departamento en representación del partido nacional, además de ratificarse la banca para el doctor Silvio Ríos por el Frente Amplio y se desestimó la banca para el ex intendente de Artigas doctor Carlos Signorelli, esto como resultado final del escrutinio definitivo de las elecciones nacionales 2014. Los resultados del escrutinio definitivo de las elecciones nacionales en el departamento de Artigas fueron los siguientes, los votos a todos los lemas sumaron 50.977 votos, votos en blanco 913, anulados 644, observados 1.649, el total de votos emitidos fue de 54.183 votos. En torno al plebiscito por la reforma constitucional, el voto por sí sumó 20.079 intenciones en el departamento. El resultado por partido fue el siguiente, Frente Amplio 21.012 votos, Partido Nacional 20.200 votos, el Partido Colorado 8.673, Partido Independiente 597, Asamblea Popular 402, el Partido de los Trabajadores obtuvo 23 votos y el Partido Ecologista Radical Intransigente 68 votos. En el desglose por candidatos dentro del Frente Amplio, Silvio Ríos obtuvo la diputación con 5.715 votos, Betiana Rodríguez 4.663, Lidio Paniagua 3.517, Isabelino Bauer 3.047 sufragios, Ricardo Javier 1.595, Carlos Maceda 1.250, Ninosca Cordero 312, Miriam da Rosa 255 votos, Marisol Alves 150 y Raúl Campanella 113 votos. En el Partido Nacional, Mario Ayala obtuvo la diputación con 8.577 votos, Julio Silveira 8.360, Rodolfo Caran 2.167, Federico Ferreira 478 y Álvaro Germano 252 sufragios. En el Partido Colorado, Carlos Signorelli no alcanzó la banca a la diputación por los restos sumando 5.490 votos, Renato Zambucetti 2.119 y Andrés Rodríguez 917 votos. En el Partido Independiente, Enrique Dieste obtuvo 550 sufragios, en tanto Roberto Vaz 36 votos. En Asamblea Popular, Miguel Farías obtuvo 209 votos, Rudy Portela 89, Ricardo Israel 51, Rita Casco 34 y Héctor Morales 14. En el Partido de los Trabajadores, Rafael Fernández obtuvo 23 votos y en el Partido Ecologista Radical Intransigente en Artigas, José Belloso obtuvo 68 sufragios.